Es uno de los momentos más difíciles que me han hecho vivir, la verdad. Pero de verdad que es un orgullo ser la consejera de deporte de todos ustedes, de todos los tinerfeños y las tinerfeñas que de verdad que hacen mi trabajo, porque este es mi trabajo. Como digo yo, siempre ahí intento estar. Tengo que pedir disculpas porque en algunas pruebas no he podido llegar este año, pero de verdad que intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Doy lo que me dan, porque desde que entré aquí en junio del 2011 he recibido muchísimo cariño, muchísima ayuda, porque la gestión, sobre todo en años difíciles que hemos pasado, de verdad que ustedes son los que me han dado muchísimos ánimos. A veces me dicen, Cristo, no te preocupes que esto sale, cuando debe ser al revés. Pero lo que intento siempre, y lo voy a decir ahora, porque yo soy, de verdad, mirar la foto esa, de verdad, qué emoción más grande. Me estoy acordando, pues, sobre todo de mi padre y voy a decir, soy lo que soy gracias a ellos, a los que me han inculcado, pero sobre todo una frase que refleja lo que soy y lo que ellos me transmitieron y lo que le doy, pues, a toda la gente que me rodea, tanto en el trabajo como en mi vida profesional, que es no tratar a los demás como a ti no te gustaría que te trataran. Y eso es lo que intento, pues, tratar a todo el mundo con el mismo cariño y el mismo respeto que me tratan a mí. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.